Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Con los mexicanos Le brindan su canto Todos la visitan El día de su canto México México Te llevo en el corazón El día de la mañana Te canto Te canto Te canto Te canto Sin técnico Sin técnico Me bronce Tu corazón Y le comas con escarollos Cantados con emoción ¡Bien! 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 Y venga del alma de Borrella Por esa forma de Sabantana Y con la maña huesa El chica te님도 Con sus cuatro manos Para los cuatro manos El chica y con el ajeno El chica y con el amo El chica y con el dominio El chica y con el smile y el chica y con el phcross ¡Gracias por ver el video! 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 Solamente extraña del pueblo y alegra el regrino iniciando sus rumbas con piedra. ¡Ahí le vamos! Inicio de la salida de la tierra, lo hemos ganado, mucho deseado. Todo el reto de esa manera alegra el reto de la tierra, el reto de la cintura, manuqueando, ejercitando, vean la manera que chulaba la jugada a esa manera del reto. ¡Canto al deseado de nuevo reto de esa canción hecha! ¡Lle hemos jugado el reto de la tierra! ¡Oh, la ley tiene un palazo! ¡Alema, lo bonito! ¡Alema, lo bonito! ¡Cámara de calipeo, subremos! ¡Ore, domenica, todo mi gente, vengan esto! ¡Ven, México! ¡Vamos, 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 México! El otro toro, sí, pues. ¡Gente, todavía! Déjame, voy con el patrón santo. No voy a hacer que lo voy a primer, que vamos a decidir. ¡Enfresa, ponte las pistas! ¡Horra, la beca! ¡Lleguen por aquí al lado! ¡Saben que es que se acabe la tela del empate! ¡El que le hago resulta! ¡No, los amiguitos de salen! ¡Se'm not a forro, los rato se me llevan! ¡Está balanceando de manera correcta! ¡Está muy avistoso! ¡En ese momento va a ser un goleón! ¡Se ve a ser un goleón! ¡Fantasticado. ¡Oh, la siga! ¡Por la vida! ¡Fantastico, lo que parece que es la fuga! ¡Stopa de la fuga! ¡Dale, para ese gran aplauso! ¡Oh! ¡Oh! Ahí está montada ya la queda pero esperemos que no salga lo estimado para que pueda cerrar la ronda ¡Qué jugueta amnistosa! ¡Qué espectacular el borde de la meta! ¡Aplausos! 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 ¡Y dice la salida! ¡El Camino! ¡El muchacho está totalmente dentro de la Bayute! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y dice la salida! ¡El Camino! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El Chumbi! ¡Solamente Cheser de la Ciudad de México! ¡Rancho de la región! ¡Solamente! ¡Y dice la LNU! ¡Se cargó al terreno! ¡Ceser de la Ciudad de México! ¡Cuando parecía que la tanda de reparo siempre queda de lucha! El chupi le dijo saludos al mundo Bien dichaste Bien jugado viejo Para que le sacan vueltas Te alegro de la nueva vida Fuego para la mano Le va a tocar el puente de la mano Le va a tocar el ruido de la gelis Le va a tocar el ruido de los bucaleros ¡Goma! 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 ¡Se jugó la leche! ¡En el rayudo de la viticia! ¡Es del discriminatorio! ¡Yo no! ¡Ven acá! ¡Borra la mecánica! ¡Borra la mecánica! ¡Nos inicia en la salida! ¡Se llama Relly Pereira! ¡Los puso ahí de esa manera! ¡Y se lo dejamos! ¡Vamos! Segunda queda para Borre! ¡Vamos! Segunda queda para Borre! ¡Vamos la mejor monta! Así nos vamos a ir como sea, no le doy vuelta. De acuerdo, Emanuel. La mejor monta de la noche, Fernando García, por Redemeca. ¿Quién contrató a los cohetes, primero? ¿Si hay una diana? ¡Sí! Número 15, Rey Imperial. Se fue el mismo, se fue en conjunto, se fue en combo. ¿Dónde está el agente del Imperio Jaliciense? ¡Arreglo de la historia de la mejor torre de la noche! ¡Vamos a la presidencia de los cohetes! Bueno, vamos señores. ¡Aléctrense! 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 de la ciudad de las madres Gracias a la gente que nos apoya todos los que llegan apoyando a la ganchola y a la múltiple Una emoción grande está desecho, porque llegué a lograr uno de los sueños que tuve Maquine Estamos para grabaciones, ya voy a estar ya un pedido para todos los señoritas que están en esta bonita noche Basta ya muchachos, ánimo ¡Gracias!